Muy llamativa ni curiosa, pero sí, absolutamente loable. Todos los viernes, es la segunda vez, al menos personalmente, que me toca verlo, en la costa del río, la Escuela de Atletismo de Claudio Joffre tiene a sus atletas que están entrenando, haciendo su actividad, con bolsas de residuo, con guantes para recoger la basura y mientras hacen actividad física, mientras corren, mientras trotan, limpian la costa del río y la dejan, bueno, en perfectas condiciones, es una muy buena excusa para ejercitarse y también para, bueno, que aquellos que no son tan cuidadosos con términos de sus residuos, de su basura, tanta gente que hay, fundamentalmente, cuando los días están lindos, bueno, aparecen los de la Escuela de Claudio y dejan todo de la mejor manera. Cami, estás allí con ellos, bueno, para que nos cuenten un poco esto del plugin, como así se llama, y en definitiva, bueno, cómo es la iniciativa y cómo ha sido todo lo que realizan. Adelante, Cami. Muchas gracias, Javi. Bueno, aquí estamos junto con Jonathan, Jesús y Patricia, integrantes, bueno, algunos de los integrantes de esta Escuela de Atletismo que vos mismo mencionabas. Bueno, esto vamos a hablar un poco del plugin, que es hacer deporte y también levantar, reconectar la basura. Es el segundo viernes que ya lo vienen haciendo y ya acumularon más o menos 1.500 kilos de basura, Jonathan. Aproximadamente, sí, entre 1.500 y 1.000 kilos de basura. Se puso de moda todos los viernes salir con el grupo a recorrer todas las partes de la costa del río, de recoger basura, de ayudar un poco al medio ambiente, a la naturaleza, que últimamente le hace mucha falta. Así que, nada, se hizo viral que todos los viernes salgamos con el grupo. Somos más de 70, 80 personas que salimos a recorrer las costas del río para colaborar con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, Jesús, contanos, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, esta idea surgió de un video que se viralizó en YouTube de un chico que es argentino que hace maratones. Y bueno, el profe lo sacó la idea de ahí y, bueno, lo puso en el grupo a ver qué pensaban los chicos y, bueno, se fueron sumando y, bueno, fuimos saliendo a hacer y, bueno, de paso le enseñamos a los más chiquitos que también vayan dando un ejemplo y en casa enseñándoles también que vayan no tirando los papelitos sino tirarlos en un cesto de basura. ¿Y cómo se sienten con este eco? Porque es un desafío también esto de hacer plashing y que se sume la gente también. Sí, totalmente, es un desafío, pero, bueno, está bueno ponerlo de moda para que lo vea la gente de afuera, se sume, colabore con el medio ambiente y realmente es, como decimos, todo un desafío porque actualmente, últimamente como que está medio perdido, últimamente el río se ha dejado de lado totalmente, así que, bueno, es una buena causa para que se sume la gente, así que lo invitamos todas las personas, grupos de cualquier tipo de persona, no hace falta correr, se puede ir caminando con una bolsa o un par de guantes y salir a recorrer parte de la ciudad. Tenemos distintos tipos, tenemos latinos, tenemos centros psíquicos, tenemos el río, así que está totalmente la gente invitada para que se asume esta actividad que es el plashing, ¿no? Y bueno, y lamentablemente también hay que destacar que hay constante basura todo el tiempo. Sí, sí, la verdad que sí, está bueno concientizar desde ya, digamos, ya estamos perdidos un poco, ¿viste?, el tema de la limpieza en el mundo en general, pero está bueno concientizar y, bueno, que la gente vea, ¿no?, esa imagen de no tirar la basura porque nos estamos dañando nosotros mismos y está bueno dar ese ejemplo y, bueno, que se sume la gente, como decían los chicos. Porque recién hablábamos también que no hay muchos casos que se estén llevando a cabo, por lo menos acá en Argentina. Por lo menos acá en Argentina, hasta el momento no. Bueno, el profe lo vio por YouTube, lo compartió y ahí nomás automáticamente todos dijimos que sí, que está muy bueno y aparte hacemos lo que a nosotros nos gusta, que es correr y de paso limpiar, ¿no?, para cambiar el mundo. No sé si vamos a cambiar el mundo completo, ¿no?, pero sí en nuestro lugar, también nosotros como personas, dándole, llamándole el ejemplo a los chicos, como decía Jesús, desde chiquitos, digamos, que tengan ese ejemplo, digamos, de cuidar el medio ambiente. Bueno, Javi, Jonathan te escucha. Bueno, Jonathan, gracias por recibirnos a Jesús y a Patricia. Te quiero preguntar en términos de lo que es la escuela de atletismo, que son varios, uno ve chicos, chicas, adolescentes, adultos, niños, gordos, flacos, digo, tremendamente inclusivo todo el mundo en la escuela. Digo, qué interesante lo que se hace al margen de estos puntos, que es la limpieza, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, la escuela de atletismo hace 12 años o menos que está con el nombre de escuela de atletismo Claudio Joffre, así que tenemos todo tipo de personas que se buscan la autosuperación propia, así que nada, es muy lindo compartir el día a día, las carreras, los kilómetros sumados que vamos sumando día a día. Así que sí, tenemos personas muchísimas, gracias a Dios, se suma cada vez más gente, así que bueno, habla muy bien de la escuela, así que nada, uno contento del lugar que le toca estar. Y bueno, tenemos personas de acá, de montaña, como dijiste vos, que salen, caminan también, caminantes de todo, así que muy lindo. Jonathan, no sé si son ustedes, pero he visto y mucho entrenando en el agua, digamos, aprovechando que el agua cuando está baja, haciendo trabajos de trote ahí entre la arena y todo, digo, se utiliza todo para entrenar, ¿no? Sí, sí, hay que sacar el máximo provecho de esta pretemporada, así que bueno, aprovechamos el río, lo tenemos a disponibilidad acá, así que también entrenamientos muy duros, también tenemos muchos escalones en la semana, tenemos muchos kilómetros por recorrer, aprovechamos el río, todas las costas para recorrer, trabajar más la fuerza, ¿no? Que es la principal meta acá en la pretemporada. Bueno, Jonathan, gracias, gracias a Patricia, Jesús, Cami, y a los chicos que están ahí a punto de comenzar, ¿no? Se lo ve con las bolsas y con los guantes ya para juntar, ¿no? Sí, ya están listos para ponérselos las manos a la obra y poderse recolectar basura acá en la costa del río de Río Cuarto. Bueno, buenísimo haciendo todo el... Me parece, chicos, que yo me quedo a sumarme acá con los chicos, después nos vemos después del programa. Aparte lo lindo que está, ¿no? Sí, está re lindo el día, mirá, no nos da el sol en la cara, calor no hay, así que está muy lindo para hacer deporte y además ayudar un poco al medio ambiente. Bueno, listo, Cami, gracias y gracias a los chicos, ¿eh? No, gracias a vos, Javi. Bueno, ahí vemos esto del plugin, como se llama, de, bueno, hacer actividad física y mientras se hace ir recolectando los residuos, y bueno, que son muchos, lamentablemente siempre decimos, la mayoría de la gente se comporta bien, es decir, guarda su residuo, bolsa, al tacho de basura, pero bueno, de repente sigue mucha gente, los tachos que se van rebalsando, algo que se cae y, bueno, pasan los atletas de Claudio y, bueno, comienzan a juntar la basura que se acumula allí en la costa del río, lugar que es tremendamente convocante con muchísima, muchísima gente.